El gobernador de Itapúa, el abogado Juan Alberto Esmalco, en búsqueda de una reactivación económica, espera una respuesta por parte del gobierno nacional para ayudar a los afectados en esta situación, como la continuación de programas sociales, la creación de parques industriales y la construcción de empedrado como factor de reactivación económica. El dinero ya está, es el plan chino y lo que nos faltaría concretar es solamente los terrenos que hemos considerado hacer en unos terrenos de la entidad binacional, ya se le está, que están destinados para la construcción de vivienda. Entonces, eso sí sale y yo creo que va a salir. Por otro lado están los empedrados, que nosotros tenemos que recibir un millón de dólares para reactivar la economía. No es solamente para ser empedrado, o sea, empedrado y en eso consiste también en otros otros objetivos que tenemos que también determinar. Y eso vamos a destinarlo especialmente o con cierta prioridad a las zonas fronterizas. Entonces... Una consulta. En cuestión de planificación, ¿en cuánto tiempo se podrían ejecutar estos planes, de obras, este año o más bien para estar hablando seguramente el año que viene? No, yo creo que tenemos, no tenemos que crear falsas expectativas porque yo creo que las licitaciones se van a hacer en diciembre. Esa es la información que tenemos. Para eso lo que tenemos que hacer es concretar realmente la localización de esas viviendas y después esperar también que el Senado apruebe los fondos que tienen que venir a las gobernaciones. Y vamos a ver si eso sale. Por eso es importante esta reunión para mí, porque nos dio oportunidad a que toda esta gente que maneja la economía del país escuche un poco también a la ciudad de Encarnación o al departamento de Itapú. De todas maneras, manifestó que el plan de reactivación económica, consistente en la creación de rubros laborales en construcción, tal vez se concrete en el 2021 por los procesos burocráticos que esto implica.